No sé si sabéis que hay una página web del ayuntamiento donde podéis hacer vuestras propuestas para mejorar la ciudad o votar las de otras personas humanas. Por ejemplo, que al menos haya siempre una plaza con obras constantes para que la gente mayor estemos ahí, pues mirando y opinando. O sea, para el poco que me llevas a un hijo sacado.